Hola mis valientes, cuánto tiempo sin estar con vosotros, no os imagináis las ganas que tenía de volver a estar aquí y contaros cómo me va todo. Pues la verdad es que me va muy bien. Ya queda muy poquito para que la valiente María esté aquí entre nosotros, ya estoy en el último mes de embarazo, pero no quería esperar a su llegada para venir aquí y volver a estar con vosotros y contaros cosas. ¿Qué os tengo que contar en este tiempo? Pues que en este tiempo que no me habéis visto he estado haciendo un montón de cosas. Una de ellas ha sido un máster de entrenadora personal y aquí tengo mi título. He estado haciendo este máster durante cinco meses y la verdad es que he aprendido un montón de cosas que dentro de poquito veréis aquí de nuevo en el canal, porque pienso poner en práctica todo, todo, todo lo que he aprendido. Durante mi embarazo, que por cierto está siendo bastante bueno, también he aprendido un montón de cosas. Hoy os quiero hablar de uno de los descubrimientos que he hecho durante este tiempo. Esta sin duda ha sido una época de cambios, muchos cambios. Y una de las cosas que han variado durante estos ocho meses que llevo de embarazo es mi alimentación. Y eso me ha hecho probar nuevos productos que se van a quedar en mi nevera cuando vuelva a tener un estilo de vida más fitness. Porque sí, os adelanto que tengo ganas de volver más fitness que nunca cuando María me deje volver a entrenar duro. Y hoy os quiero hablar de alguno de esos productos nuevos que he introducido en mi dieta durante el embarazo. Porque creo que a ti te van a ayudar, estés o no estés embarazada. Pero empecemos por el principio. Antes de ponerme a hablar sobre estos productos os voy a hablar un poco porque los he introducido. Entonces os voy a hablar un poquito sobre la alimentación durante el embarazo. Está claro y si de algo hacemos hincapié en este canal es que comer saludable es fundamental en cualquier época de la vida. Pero durante el embarazo lo es aún más. En esa época no sólo me tengo que preocupar por cubrir mis necesidades nutricionales. También las de la pequeña que viene en camino. Y además este es el momento de prepararme para la lactancia. Como suena. Así que ahora mi cuerpo tiene nuevas necesidades. Por ejemplo durante el embarazo tenemos que consumir más calcio y más proteínas. ¿Que por qué hay que consumir más calcio durante el embarazo? Muy sencilla. El consumo de calcio durante el embarazo es fundamental si queremos tener un embarazo y un bebé saludables. Y por más razones de las que crees. Tomar calcio a lo largo de todo el embarazo es fundamental. Pero es especialmente importante hacerlo durante el último trimestre del embarazo, en el que me encuentro yo ahora. Cuando las necesidades de calcio del feto rondan los 200 miligramos diarios. Tenemos que tener en cuenta que nuestro bebé necesita mucho calcio. Y no sólo para formar sus huesos. Todos necesitamos el calcio ya que contribuye a la coagulación sanguínea, a una función muscular adecuada y tiene un papel importante en el proceso de división y especialización de las células. Además también contribuye a una correcta neurotransmisión. Es decir, nuestros cuerpos necesitan calcio para desarrollar con normalidad sus funciones fundamentales. Y sabes que pasa si el feto no recibe suficiente calcio para su desarrollo, pues que lo va a coger de las reservas de su mamá. Y yo no quiero que a mí me robe mi calcio. Seguro que alguna vez has oído eso de que por cada embarazo se pierde un diente. Es una frase muy popular, por lo menos aquí en España. Y aunque es cierto que a nuestras abuelas les podía pasar, a nosotras no tiene por qué aceptarnos siempre que tomemos suficiente calcio para nosotras y nuestro bebé. Seguro que te estás preguntando en cuanto calcio necesitamos durante el embarazo. Pues según la Organización Mundial de la Salud, durante el embarazo debemos consumir entre 1000 y 1300 miligramos de calcio al día. Dependiendo de las necesidades particulares de cada caso, claro. Si tu consumo de calcio es habitualmente bajo, se recomienda que tomes un suplemento de entre 1,5 y 2 gramos de calcio al día. Pero si lo aportas con la dieta no es necesario. Ya sabemos por qué es tan importante el calcio durante el embarazo, pero ¿y las proteínas por qué son tan importantes? Pues sin lugar a dudas las proteínas son una de las principales protagonistas de la alimentación durante el embarazo. Y es que así y a cabo son las proteínas las encargadas de construir y reparar los músculos y tejidos del organismo. Así que sí, son las esposas de la formación de nuestro bebé. Entre las funciones de las proteínas durante el embarazo se encuentran el crecimiento y el desarrollo del feto, la formación de nuevas estructuras maternas necesarias durante el embarazo y a las futuras mamis nos ayudan a mantener la energía. ¿Y cuántas proteínas necesitamos durante el embarazo? Pues a medida que nuestro embarazo va progresando y mirar cómo ha progresado el mío, nuestras necesidades proteicas también lo hacen. La cantidad de proteínas que necesitamos durante la primera mitad del embarazo es la misma que si no estuviéramos embarazadas. Es decir, y siguiendo con las recomendaciones de la ONS, entre 0,8 y 1 gramos de proteína al día por cada kilo de peso. Así que echa cuentas. Pero es durante la segunda mitad del embarazo cuando nuestras necesidades de proteína aumentan. Y en esta etapa necesitamos 1,1 gramos de proteína al día por cada kilo de peso. Y en el caso de las embarazadas adolescentes esta cantidad aún es mayor. Ellas necesitan subir su dosis hasta 1,5 gramos de proteína por cada kilo de peso cada día. Es decir, la dosis va aumentando porque nuestro bebé cada vez va utilizando una dosis mayor de proteínas a medida que se va formando. Y ahora sí, una vez que te he hablado de esto, te quiero hablar de mi nuevo descubrimiento que me encanta. ¿Cuál es mi descubrimiento? Este. No os podéis imaginar como la gama de productos Value Profil me están ayudando a asegurar mi ingesta diaria de proteína y calcio. Podría decir que este es mi gran descubrimiento del año. Y os aseguro que una vez pasado el embarazo y la lactancia van a seguir en mi dieta, van a seguir en mi día a día porque también son geniales para deportistas, para valientes como nosotros. Y creo que cuando lo pruebes también se va a convertir en uno de tus válicos. Value es una marca finlandesa de productos lácteos y tiene una gama de productos muy variados. Aunque yo por mis necesidades especiales durante el embarazo me he centrado en su gama de productos Profil. Y es que como te decía antes me pone muy fácil llegar a mis requerimientos diarios de proteína y calcio. Y además llego a estos requerimientos mientras disfruto un montón porque son productos riquísimos. ¿Qué productos tiene? Bueno, pues el primero que tengo en la mano. Un batido de proteína. Es un batido de proteína de chocolate. Perfecto para cuando tienes antojos dulces, que yo tengo muchos, o quieres tomar algo saludable. Yo ahora que controlo mucho el tema del azúcar me viene genial para poderme dar un placer sin remordimientos. Mmm... ¡Chocolate! Antes de tomarlo agítalo bien y recuerda que cuanto más frío esté también es más espeso. Así que si te gusta con una consistencia más líquida pues basta con que lo saques 5 minutitos antes de la nevera y ya está. De verdad que no os imagináis lo rico que está. Además es ideal para llevar contigo cuando tienes que estar fuera de casa. Por ejemplo, ahora en esta última etapa del embarazo tienes muchos controles. Si te pasas toda la mañana en el hospital pues en lugar de irte a la máquina de vending y tomarte cualquier cosa, te llevas esto en tu bolso y es perfecto. Ahora mis entrenos son muy muy suaves y no necesito hacer un post entreno, pero cuando vuelva de nuevo a darle duro, a darlo todo en mis entrenamientos, creo que este batido va a ser mi post entreno favorito. Me dará todo lo que necesito para recuperarme de mis entrenamientos. Es súper cómodo y como ya os he dicho tiene un sabor espectacular. Si te gusta el chocolate te va a encantar. Y es que aparte de estar riquísimo tiene 25 gramos de proteína. De todos modos os dejo aquí la información nutricional para que veáis todo lo que os aporta este batidito. Después, aparte del batido, también tienen sus productos Valioprofit Quack. Es un tipo de queso fresco de consistencia suave que te aporta 18 gramos de proteína y tiene un bajo contenido en azúcares. Algo que yo ahora necesito. Es bajo en grasa y no tiene lactosa, así que si eres intolerante a la lactosa perfecto para ti. En los últimos meses los Valioprofit Quack se han convertido en mi merienda de cabecera y me dejan totalmente saciada. Pero si tú no estás embarazada son geniales para antes o después de entrenar. Y te aseguro que sus sabores te van a sorprender. Por lo menos para mí han resultado ser sabores totalmente nuevos. De verdad que no quiero ser pesada pero es que por mucho que yo te quiera transmitir su sabor es totalmente indescriptible. Te he explicado por qué los tomo nutricionalmente hablando. Pero de verdad que su punto fuerte es su sabor. Hay tres sabores disponibles. Este que tengo en la mano que es de menta y chocolate. También te dejo su información nutricional para que la puedas sojear y que sepas que te aporta. Este otro de mango y vainilla. Puedes ver su información nutricional también. Y por último el de sabor pera. Y mientras me lo como, mira su información nutricional, mmmm, que rico. No me negarás que son unas combinaciones sorprendentes. Los matices de sus sabores van a hacer que literalmente se te caiga la baba. De verdad, muy muy ricos. ¿Dónde los puedes encontrar? Pues en grandes supermercados, como en hipermercados Carrefour, en la Pura Campo, D&Go y Supermercados Ahorra Más. ¿Cuándo voy a subir el próximo vídeo? Pues no lo sé. Todo depende un poco de la pequeña María. Pero tengo muchas, muchas, muchas ganas de estar aquí, contaros todo lo que he aprendido, hablaros un poquito más sobre mi experiencia sobre el embarazo y ponernos muy fitness juntos. Mientras tanto, me quedo comiéndome esto. Os espero en el próximo vídeo, mmmm, mua. Bye, bye.